Buenos días, mi nombre es Luis Andrés Cucarilla Galeana, soy profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España. Quiero invitarles a asistir y a colaborar con el II Congreso Internacional de Derecho Procesal y Arquitraje que está organizando la Universidad Continental. Quiero decirles que voy a intervenir en dicho congreso presentando una ponencia sobre la forma de tutela colectiva de los derechos en el sistema regional europeo. De esa manera podemos seguir creciendo, podemos hacer universidad y todos podemos aprender de las aportaciones que nos puedan realizar los diferentes colegas que asistan desde Perú y de otras partes del mundo.